Uriel Ortega, productor de miel de la zona norte del país, asegura que debido a los cambios del clima y el mal invierno al cierre del 2021, la producción apícola para el 2022 disminuyó. La miel de exportación se pagó hasta 800 dólares el barril, que es un buen precio. Lo único que este año, pues los rendimientos fueron al 50% de la producción, porque en la primera fase del invierno no llovió y las plantas que produce la miel, pues no hubo. Ortega agrega que lo bueno han sido los precios para exportar la miel. Y si el comportamiento de producción mejora, podrían tener un buen cierre en este año. Sí, es que nosotros este año, esta zafra que pasó, pues como el invierno se comportó inestable en la última fase del año pasado, entonces solo te garantizó el 50% de la cosecha. Pero sí, de ese 50% que logramos vender, logramos vender fue a buen precio, pues el barril se pagó 800 dólares la miel de exportación. Pero esperamos que este año, pues sea bueno, porque el invierno se ha comportado bastante estable. Y eso es lo que garantiza que las plantas que producen miel se desarrollen su ciclo vegetativo completo y podamos obtener las cosechas que se esperan para todo el año. Nosotros visoramos que puede ser bueno este año. Si llueve entre los meses de septiembre, octubre y parte de agosto, entonces nosotros vamos a garantizar el 100% de la cosecha. Si el 100% de la cosecha se garantiza, podemos andar entre 40 a 50 kilos por colmena, que es un rendimiento alto. Y si no llueve después de estos meses, pues eso no se garantiza. Garantizaríamos al menos 25, 30 kilos por colmena. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.